Independiente vs. San Lorenzo, ¿quién se quedará con Vicente Taborda? Independiente está en una carrera contra San Lorenzo para reforzar su plantel y conseguir mejores resultados en la segunda mitad de la temporada bajo el mando de Julio Bacari. La competencia es feroz y ambos clubes tienen los ojos puestos en el mismo jugador, Vicente Taborda, que actualmente pertenece a Boca Juniors. Si querés estar al tanto de todas las novedades de Independiente, suscríbete al canal y activá la campana de notificaciones. Julio Bacari, flamante entrenador de Independiente, está decidido a adelantarse a San Lorenzo en el fichaje del joven talento. Sin embargo, el club se enfrenta a problemas financieros que Néstor Grindetti, su presidente, debe resolver rápidamente. Las deudas de Independiente podrían ser un escollo, pero Bacari no quiere dejar escapar la oportunidad y ve a Taborda como una pieza clave para reforzar al equipo. Por otro lado, San Lorenzo se encuentra en una posición más favorable tras levantar una medida cautelar y está dispuesto a hacer una oferta por Taborda. La lucha entre los dos gigantes promete ser intensa, ya que ambos clubes son conscientes del potencial que el jugador puede aportar a su plantilla. La situación depende ahora de cómo actúe Grindetti para resolver los problemas financieros de Independiente. Si logra saldar las deudas a tiempo, el club podría mover ficha para adquirir el pasaporte de Taborda. Es una auténtica partida de ajedrez, en la que cada movimiento podría determinar el futuro de Taborda. Vicente Taborda, valorado en 2 millones de euros por Transfermarkt, está en el radar de Independiente, que deberá negociar con el influyente Juan Román Riquelme, responsable de las negociaciones en Boca Juniors. El club de La Ribera solo está dispuesto a ceder a Taborda a préstamo, ya que cree que puede desarrollarse y ser aún más valioso en el futuro. ¿Te gustó el vídeo? Deja un like. Fanáticos, dejen sus comentarios, ¿podrá Bacari superar a San Lorenzo y traer a Vicente Taborda a Independiente? ¿Podría ser el jugador que marque la diferencia que el club necesita? Esperamos tu opinión.